El Ancasti, lo que tenés que saber para estar informado. Bueno, la negativa de la oposición al gobierno fue tajante. No rechazo opositor a integrar la CAMIEM. Le vamos a preguntar por qué ha sucedido esto al presidente de la UCR y precandidato a gobernador de Catamarca, el ingeniero Alfredo Marchioli. En realidad no hubo rechazo, esto lo tiene que resolver la Unión Cívica Radical, en el marco de su organización partidaria, y ahí es donde se va el debate y se van a tomar las definiciones al respecto, y obviamente se va a escuchar a todos los actores, incluso a los legisladores que se han expresado, pero esto no se ha resuelto dentro del marco de la Unión Cívica Radical, que es justamente la organización partidaria la que tiene las atribuciones, las competencias para tomar una decisión al respecto. Ahora, creo que hay que poner en contexto la situación, hoy hay un proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo en la Cámara. Eso tendrá su tratamiento, y después de que si eso prospera, o sea, aprueba la legislación, la Unión Cívica Radical estará en condiciones, en el marco también de su debate, la integración o no del directorio de CAMIEM. Alfredo, ¿y cómo van a ser los criterios? Porque digo, la oposición, radicalismo y todos los otros partidos que forman parte de este arco a nivel de la alianza, porque es un solo cargo concretamente, el que se debe proponer como oposición para integrar la CAMIEM. Lo que plantea justamente la legislación es el partido político, no la alianza transitoria que más representación parlamentaria tenga en el Poder Legislativo de la provincia. Primero hay una discusión, hay un debate para dar de la conveniencia y oportunidad y el rol de esa integración. Ese debate se tiene que dar adentro del partido. Esto ha sido parte de la agenda parlamentaria del Bloco de la Cívica Radical del año pasado. Perfecto. Alfredo, ¿cómo está el armado del partido? Ayer, aquí en Mañana Central, el doctor Roberto Gómez pidió una vez más a Alfredo Marchioli una convocatoria para ir definiendo criterios electorales y habló una vez más acerca de la definición de Alfredo Marchioli en cuanto a su precandidatura y su rol como presidente de la UCR a nivel provincia. Bueno, creo que primero, lo relacionado a lo institucional, nosotros venimos trabajando intensamente. En menos de 30 días asumieron todos los comités departamentales, excepto el de Antofagasta, que por el temporal de la nevada no pudimos llegar, que estaba planificado para ese sábado 6 de mayo. El trabajo que hemos hecho ha sido extraordinario. Ya hemos hecho apertura y una convocatoria a una semana de haber asumido donde se debatió cuáles eran los criterios de la conformación de frentes electorales, estableció que el límite es quienes están gobernando, después tenemos que avanzar a todo el arco opositor de la provincia de Catamarca que coincida en cómo resolver los problemas de los catamarqueños, cómo construir el catamarca, si todos queremos. En ese contexto, se vienen haciendo todas las convocatorias y se seguirán haciendo, como lo que acabo de mencionar, a los legisladores y después vendrá la convocatoria a quienes han empezado el anhelo de conducir los destinos de la provincia y eso marca la vocación del servicio. Seguí informándote con Mañana Central. De lunes a viernes por Radio Ancasti FM 98.5 ¡Gol!